Por favor, no piratees. Tú no trabajarías gratis. Los creadores tampoco. Cuando tú pirateas le estás quitando una parte de su suelo. Si pirateamos, acabaremos con la cultura. Porque no se trata solo de un delito tipificado en el código penal. Porque la piratería también es robar el tiempo, la ilusión, el esfuerzo y el trabajo de artistas y autores. Decir simplemente que no piratees, porque la piratería es la destrucción de la creación. La piratería destruye la cultura. Esta cultura que tan accesible tenemos en estos momentos. Entonces, cuando puedes leer por tres euros incluso algo tan barato, no nos destruyas, por favor. Los derechos de autor no son solo un tema matrimonial, no se trata de una cuestión de dinero o económica. Son también derechos morales, porque defienden estos contenidos, estas ideas, estos pensamientos de los autores. Porque precisamente ellos las hacen únicas y distintas al resto. Por eso es tan importante que se defiendan los derechos de autor. También para que establecimientos como este puedan sobrevivir. Hazlo, por favor. No piratees.